bueno pues qué tal amiguitos nuestros ahí estamos con otro videito les vamos compartiendo lo que es lo que se va haciendo en lo más cotidiano de aquí de la chamba yo sólo quiero mostrarles vayan viendo cómo se van anclando las las viguetas vaya tomando sus espacios 60 centímetros como espacios y ahorita todavía no me llega la una bovedilla apenas acabamos de subir las las viguetas y vayan checando cómo es todo este proceso aquí nada más vayan analizándole muchos en esta situación muchos lo que a veces hacen es que cuelan un 10 centímetros entonces es como si estos anillos los hacen más grandes son de 21 centímetros llegan a estar hasta 30 centímetros les cuelan 10 centímetros se los cuela aquí abajo lo que a veces no quieren es ver esta parte entonces también es totalmente válida en la construcción sus cuatro varillas siempre 22 arriba 2 hasta acá abajo sale entonces esa es una parte los anillos se hacen totalmente de 30 centímetros se hace el coladito de 10 centímetros y a posteriormente se cuelan los 20 centímetros eso es lo que algunas algunos maestros a algunos arquitectos quiero decir lo que sí también lo han trabajado lo han trabajado porque nosotros se los hemos trabajado así como nos los ha pedido en mi caso este siempre lo manejamos nosotros con un anillo de altura de 21 centímetros ya terminado de 21 ya terminado para que ustedes chequen cómo bien que entran en esta parte pues aquí ya no es de que de repente sientan que no no les vaya a coincidir si los hacen de 20 centímetros ya a lo mejor ya andamos sintiendo que no entran pero mientras tengan sus 20 centímetros de la parte de afuera hasta la parte de hasta la otra orilla nos tienen que dar 20 centímetros en total aquí abajo nos estarán dando como 19 centímetros en total la altura que tiene la vigueta son 17 centímetros eso recuerdenlo siempre y ahí va quedándolo ya lo van viendo ustedes les enseña un poquito de lo que aquí vamos haciendo ya los viguetos ya están el chicaros cadenas intermedias ahí colamos un un tubo que va a ir como desagüe para la parte de arriba y por lógica no lo podemos meter dentro de una columna no lo podemos meter dentro de una columna porque no sería totalmente válido entonces le quitamos fuerza a la columna ya vieron ahí hasta el pequeño tubito entonces eso ya lo colamos nosotros muy independiente recuerden siempre meterle un armex rodearlo de acero siempre ahí tenemos nuestros trámites de armex eso siempre es importante las cadenas intermedias también siempre son importantes ya vayan metiendo ustedes sus mangueras ya lo vieron debajo hasta arriba lo que lo hacemos es para que yo en lo particular no me gusta que estén sin saliendo la las cadenas ni los castillos ya a veces si las paredes es totalmente válido ahí no pasa nada a veces recuerden que porque estamos en el proceso de colar los los castillos las cadenas entonces se la metemos ya nada más su cachito de ranurar hacia abajo entonces todo todo eso vayan lo tomando como importante para que vayan ustedes lo que es aprendiendo todo todo este detallito ya lo van viendo ya vamos hasta allá tenemos las columnas vamos a empezar a también armar nuestras traves eso es importante siempre 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 las cadenas intermedias ya lo van viendo ustedes son importantísimos para que tengan más resistencia entonces regresamos al proceso también ya aquí ya tenemos nuestra parte de nuestra trabe que ya vamos a también empezar a armar eso ya se las voy a compartir en otro vídeo igualmente ya lo checaron ya tenemos nuestra manguera de tres cuartos manguera corrugada de tres cuartos para que también ya no estemos después de ranurando nada porque como les comento a mí no me gusta que se estén sin saliendo las las cadenas intermedias o los castillos mejor prefiero ranurar no sé tres cuatro bloquecitos a estar dándole quitándole fuerza a las a las cadenas o a los castillos entonces esa es la recomendación que yo les voy pasando no entonces seguimos con el proceso de las de las viguetas que se nada más como es totalmente para que ustedes lo pueden ir viendo ya más a detalle esto es lo que es ya lo vieron bueno allá va la otra esa parte es importante recuerden algún tipo cuatro anillos por cada tramo de 60 centímetros lo vieron apenas lo podemos despegar como para más o menos irlo simulando que tenemos ya la boería pero son 60 centímetros y serían cuatro anillos a qué distancias sé que es nada más para que tengamos un margen de error y podemos correrla al lado que nosotros queramos aquí en este caso igual ahí ya lo vieron todo todo eso es muy importante entonces ahí se los se los voy compartiendo se que se nos damos ahí está el otro ahí nos toca castillo hay que desmoronar le tantito el patín de cemento para hacerlo que llegue lo más posible y cercano a la varilla para que no quitarle fuerza en ninguno de los dos entonces esa es la parte importante ya aquí nosotros como lo que les digo son seis varillas de tres octavos con nuestras columnas más que suficiente se le ponen sus alambrones sus amigos de alambrón a cada 17 y ahí se va poniendo como debe de ir diciendo ya lo vieron cada tramo de bovedilla son cuatro anillos cuatro anillos eso es importante ya lo vieron como se va anclando es lo que yo les he dicho aquí en esta parte a veces como para meterle un refuerzo ya podemos meter una varilla de tres octavos de metro para poder meter un pequeño bastón el gancho siempre hay que ponerlo para que sea importante ya aquí en él en lo que se le puede ayudar a la a la vigueta así es que eso vayan los recordando todos estos pequeños procesos aquí a ver si se puede les voy a grabar tantito ya aquí ya tenemos toda esta área llena de viguetas ya lo vieron ustedes entonces sólo les comparto ese poquito y ahí vaya chiquito ya también vamos que nos llegue la bovedilla y ahí nos vamos ese es el tubo que yo les estaba diciendo estaba ahí desde ese lado entonces tiene que ir muy independiente no se puede mezclar con con ninguna con ningún castillo todo todo eso es importante ahora también lo que les comento también ahí están todas parejitas igual con su contraflecha con su contraflecha todo eso es la parte importante la parte importante es lo que hemos dicho dónde está la contraflecha es que está arqueada hacia la parte de arriba para que cuando metamos la simbra la madera los puntales esto no sigue quedando hacia arriba igualmente la trabe que aquí va a ir y ya posteriormente después cuando ya podamos o queramos quitar ya toda la simbra esto recuerden que todavía a veces a veces tiende un poquito a bajar entonces ya con esa contraflecha que siempre se le va a poner esto que nos hace que nuestras viguetas tengan un poquito más de resistencia entonces recuérdenlo estamos en el canal del maestro jose como siempre ya estamos aquí tempranito ya dándole a la chamba y les comparto ese poquito ojalá y ustedes lo puedan ver cómo se van anclando lo que son las las viguetas con las cadenas recuerden que los anillos para la losa de bobería son de 21 centímetros ya de terminado no vayase que quiera que el espacio sea de de 21 centímetros no 21 centímetros ya con el anillo terminado entonces recuerden lo que siempre es ahí si los compartimos ahí ojalá y les sirva de algo y ahí vamos poco a poco aquí no puedo mostrarles abiertamente porque estamos rodeados de casas entonces eso pues no 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 puedo hacerlo no me gustaría que por aquí tenga un reclamo no entonces ahí está el video se los comparto y ojalá y les sirva de mucho recuerden que estamos en el canal del maestro jose y nos vemos hasta el próximo video que dios me los puede y suscríbase al canal